7 de la mañana, ya con 26, le damos la bienvenida a los buenos días al doctor Elmer Huerta en Espacio Vital y el tema de hoy, ¿cuál es doctor? Buenos días Joana, Omar, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. La noticia de hoy es que ayer se dio a conocer que la FDA acaba de aprobar en Estados Unidos el primer dispositivo vibrante para corregir el estreñimiento. Es una cápsula vibradora que la persona se la toma y luego vibra dentro del intestino y corrige el estreñimiento. Es un tratamiento completamente novedoso, muy curioso, pero que obviamente para que la FDA lo haya aprobado, está avalado por estudios que se han hecho previamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que aproximadamente 20% de los seres humanos sufre de estreñimiento. Y el estreñimiento se define como tener menos de tres movimientos intestinales a la semana. Entonces eso ocasiona muchísimo malestar, estoy seguro que más de uno de nuestros, nuestras oyentes tienen este estreñimiento crónico que es muy, muy fastidioso. Y a veces toman laxantes, toman una serie de remedios caseros, lo que sea, y no funciona y no funciona y sufren mucho. Muchos tienen que ponerse enemas porque realmente es un problema bastante serio. Entonces una compañía en Estados Unidos ha desarrollado unas cápsulas, que son unas cápsulas más o menos grandes, pero que son parecidas a las cápsulas de medicamentos. Y estas cápsulas tienen un dispositivo electrónico de las tomas. Una vez que las tomas, se queda en el estómago un ratito, empieza a vibrar un rato en el estómago. Tienen un aplicativo en el celular para que tú vayas controlando todo esto. Y luego entran en silencio las cápsulas y más o menos a las 10 horas alcanzan el intestino grueso. Y allí es donde empiezan a trabajar. Vibran durante tres segundos, paran durante tres segundos, vibran durante tres segundos y así alternativamente hasta que esas vibraciones de la cápsula lo que hacen es estimular unas células intestinales especiales que se llaman mecano, de mecánica, movimiento, sensoriales. Y esa estimulación de estas células mecano sensoriales hacen que la persona pueda evacuar. Y si es un estudio... Doctor, ¿es parte de un tratamiento o es una píldora que se puede tomar una vez a la semana, solo dos veces? ¿Tiene algún tipo de limitación? De acuerdo a los fabricantes, la tienes que tomar todos los días. Todos los días tienes que tomarla para que de esta manera evacúes todos los días, como cualquier persona. Entonces, es un tratamiento de el estreñimiento crónico que no responde a las medidas habituales. ¿Y sería de por vida, doctor? Es decir, una persona que tiene un estreñimiento crónico, ¿tendría que tomar de por vida estas cápsulas? Bueno, las cápsulas acaban de ser aprobadas. Los estudios que se van a hacer para ver cuánto tiempo se va a necesitar, si es que con el tiempo las cápsulas van a corregir o no estos movimientos, eso no lo sabemos. El hecho es de que en este momento hay millones de personas que de por vida tienen estreñimiento, desde años, y no pueden corregirlo. Entonces, esta es una alternativa más para ellos, ¿verdad? Ahora, las cápsulas están hechas de un material que se usa para cápsulas intestinales, que ya se usan hace muchísimos años los gastroenterólogos, y son descartables, obviamente, las evacúas y no se recuperan, y luego se degradan y se van. O sea, se usan una cada día. El precio no ha sido revelado todavía. Aquí en Estados Unidos, la compañía ha dicho que para quien tienen seguro médico, le van a dar unos cupones para que la cápsula le salga más o menos a dos dólares cada una por día. Una innovación importantísima. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Elmer Huerta en Espacio Vital.